Aplausos 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 Te viví esta escena y con mucha pena te brindó Y lo que podía dar, pero en media vuelta se quedó mi corazón Y lo que podía dar, pero en media vuelta se quedó mi corazón No se fue más bien, así que corre, corre, corre corazón De los dos no siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieres, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que se pone como siempre y no te has Lo has hecho ya y la verdad me da igual Uh, el pelo de siempre, los mismos trucos Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo he hecho ya, pero al final me da igual